O partillalo, corta mi vía Bueno, vamos a hablar de las ciudades y el tráfico Exactamente, vamos a hablar un poquito de cómo se mueven los italianos Y cuáles son los medios de transporte que utilizan Un poco también para practicar el vocabulario en italiano Así seguimos aprendiendo palabras en italiano y estructuras en italiano Uno de los medios que más se usa en Italia es la máquina La máquina es el auto Obviamente que tenemos grandes marcas reconocidas a nivel mundial Que pertenecen a la cultura italiana y a la economía italiana también Como son Fiat, como son Ferrari, como son Lamborghini Entre otras, esas son quizás las más conocidas Después también tenemos la moto La moto que le decimos igual, exactamente igual Sí, moto en italiano y moto en español Una de las más simbólicas O icónicas, ¿no es cierto? Es la Vespa La Vespa Un scooter Exactamente, un tipo de scooter Acelerás y además está pensada Eso leía en algún momento Está pensada para la mujer Por eso tiene esa forma abajo Como para que la mujer incluso fuera con un vestido Para que no se ensuciara por la suciedad de la calle, ¿no? Obviamente Es muy, muy cómoda para la ciudad Por eso tiene un gran, digamos, un gran auge Principalmente después de la Segunda Guerra Mundial Tienen un gran auge en las motos En el boom económico italiano Dando, digamos, lugar a una economía también Que se empujaba en ese momento Después otro de los medios utilizados Es la bicicleta La bicicleta Quizás, digamos, es el uso El uso también más ecológico El uso también más económico Porque no tiene ningún tipo, digamos, de gasto Para poder utilizarlo Hace que la bicicleta sea uno de los medios más utilizados En el tráfico de las grandes ciudades Después otro de los medios de transporte Que más se utiliza es el treno El tren es muy utilizado en Italia Principalmente para moverse de ciudad a ciudad De región a región ¿No es cierto? Facilitando la gran conexión que tiene Entre sus, digamos, entre su red ferroviaria Es muy, muy usada para el transporte Digamos, no solamente de carga Sino del transporte de pasajeros Los trenes también son bastantes económicos O sea, que permiten, digamos, recorrer Grandes cantidades de kilómetros Utilizando, digamos, costando poco Dentro de la estación de trenes Me acuerdo que un día hicimos una clase A la estación de trenes Tenemos que pensar palabras como billeto Pensar palabras como binario Que van a ser de este medio de transporte Uno de los más utilizados para largas distancias ¿No es cierto? El autobús El autobús, que es el colectivo Vamos a tener en las grandes ciudades Colectivos ¿Sí? Que se van a mover Una de las ciudades que tiene más colectivos Es Roma Por ejemplo ¿Sí? Por, también por ser una ciudad grande ¿No es cierto? Otra que también tiene una gran red de colectivos De autobús Es Milán también ¿Sí? Que también muy usado para moverse dentro de la ciudad Tenemos que recordar Que la ciudad es italiana Debido a su A su Digamos a su Como está planteada su Su estructura ¿Sí? Es a veces caótico el tráfico Porque las No tenemos que pensar una ciudad cuadrada Como quizás es Rosario Como quizás son otras ciudades de Argentina Si no Digamos con calles que van Que vienen A veces muy angostitas Que apenas entran en un auto Sin veredas Algunos Ciudades realmente Hechas Sin una Digamos Sin ser pensadas Urbanísticamente ¿No es cierto? Porque son ciudades muy antiguas Claro, sí Como se fueron dando ¿No? Claro Como se fueron dando No hecha por cuadrículas Exactamente Y me molesta Estoy obsesionado con este tema De las fotomultas Por lo que está pasando en Rosario Entonces pregunto a otros lugares A gente que vive en otros lugares O conoce otros lugares ¿Están las fotomultas como acá? ¿Son tan invasivas? ¿O no? ¿Cómo es el tema del tráfico? Sí Hay fotomultas Hay fotomultas Y uno tiene que estar muy atento También Porque el hecho de estas Digamos De estas no cuadrículas Hace que Uno De alguna forma Pasa contra la regla O contra la norma Más fácil ¿No es cierto? Es mucho más fácil Moverse Siendo italiano Que siendo extranjero En un auto ¿No es cierto? Así que Lo recomendable Si uno viaja Es conocer bien Dónde va a viajar Y decir Bueno ¿Cómo me puedo mover? ¿Cómo no? Porque si Las multas están presentes Y están a la orden del día Bien Bien ¿Qué otra cosa? A ver Del tráfico La gente Es como acá En la Argentina Donde Sabe que estás cruzando Y no le importa nada Por no decir otro término O espera el peatón Respeta la norma En ese sentido La norma de convivencia Más que nada ¿No? Claro En cuanto a las normas Digamos De la prioridad del peatón ¿Sí? Podemos ver Como Cambia Cambia ¿Sí? Entre las ciudades Más grandes El caos El frenesí De la ciudad Hace que quizás La gente Está un poco más apurada ¿No es cierto? Eso lo vamos a encontrar En ciudades como Roma Milán Torino A medida que la ciudad Es más chica ¿No es cierto? El respeto Hacia el peatón Hacia el vehículo Más chico Está mucho más presente ¿No es cierto? Entonces Digamos También Otra cosa Que podemos encontrar En las ciudades grandes Es que facilitan O digamos Hacen más ligero El tráfico Son los metros La metro ¿Sí? Los subterráneos ¿Sí? Subterráneos Hay pocos En Italia Son muy pocas Las ciudades Que tienen metro Entonces Sí Facilitan El tráfico Bastante Pero Bueno Como sabemos Tienen horarios ¿No es cierto? Y No están presentes En todas las ciudades Estamos hablando Que el metro Está presente En ciudades Como Milán Como Roma ¿Sí? En el resto De las ciudades No encontramos No encontramos Digamos Metro Que facilite El tráfico ¿Sí? También En las grandes ciudades Italianas Hay otro problema Que se suma Al tráfico Que son los turistas ¿No es cierto? Muchas veces Los turistas Van sacando fotos Van mirando El paisaje Y no prestan Mucha atención Al tráfico Y a veces Eso también Puede llegar A generar Algún tipo De accidente Van papando Moscas Exactamente No sé si se dice Así en italiano Pero Van relajados Pachando La fotografía Guardando Y monumenti Y puede ser Que pase algo Por el estilo Bueno Muy interesante Muy interesante ¿Está yendo Mucha gente Ahora para Europa Desde Argentina Pensando en la crisis Que veía Argentina ¿O no? ¿Cómo lo ves? Y a Italia Además específicamente Claro Italia Digamos En este momento Digamos Estamos pensando En un invierno ¿Sí? Lo que hace Que Digamos Salvo algunas ciudades No tienen los grandes Flujos De De turismo Que sí Quizás Tienen En otro momento Del año El flujo Más grande Digamos De turismo Se da principalmente En el verano Es decir Nuestro invierno ¿Sí? La gente Se sigue acercando Coeli Buscando Cursos de turistas Para poder viajar ¿Sí? Así que Eso de alguna forma Nos da A nosotros La visión De que la gente Sigue eligiendo Italia Como un punto Un punto turístico Bien Más allá Más allá Obviamente De aquellos Que estudian ¿No es cierto? Para poder tener Su ciudadanía O otro tipo De trámite Bien Bien Bueno ¿Cómo se contacta La gente Con Coeli Idiomas? Bueno Se puede contactar A través de Instagram Coeli Idiomas A través de Facebook Coeli Idiomas También O a través De la página Web www.coeliweb.com.ar O a través del teléfono Al 3413 82 22 23 Si La semana que viene Ya vamos a estar empezando Las inscripciones Para marzo Así que Con muchas propuestas De curso Preparación B1 Turistas Cursos regulares Que bueno La semana que viene Si quieren Les comento un poquito Cómo no Cómo no Muchas gracias Gran abrazo Raúl Nos vemos la semana que viene Abrazo Chau 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 chau